Ay que sabrosa es esta vida, tú y yo bailando hasta el amanecer Sube la música latina, que nadie sabe que va a suceder Ay que sabrosa es esta vida, tú y yo bailando hasta el amanecer Sube la música latina, que nadie sabe que va a suceder Nadie sabe pero tú lo imaginas bien, cuando vienes conmigo mujer Gozando la noche al amanecer, la vida es sabrosa vas a querer Cuando vienes hacia mi, bailando música latina Es la mejor medicina, pa' salir esta rutina Oye, ven pa' acá, bailando eres fuego Pa' pagar, ven que quiero besarte Sin parar, tus labios me provocan el cielo tocar Ay que sabrosa es esta vida, tú y yo bailando hasta el amanecer Sube la música latina, que nadie sabe que va a suceder Ay que sabrosa es esta vida, tú y yo bailando hasta el amanecer Sube la música latina, que nadie sabe que va a suceder Ay que sabrosa es esta vida, tú y yo bailando hasta el amanecer Sube la música latina, que nadie sabe que va a suceder Sube la música latina, que nadie sabe que va a suceder Ay que sabrosa es esta vida, tú y yo bailando hasta el amanecer Sube la música latina, que nadie sabe que va a suceder Ay que sabrosa es esta vida, tú y yo bailando hasta el amanecer Sube la música latina, que nadie sabe que va a suceder Ay que sabrosa es esta vida, tú y yo bailando hasta el amanecer